Entonces yo lo primero es desechar el café sin que se caiga. ¿Cómo lo hacemos? Yo tomo el café con hielo primordial. Un grano de azúcar. Lo vato, importante. Disuelvo el grano de azúcar. El vaso con hielo se pide aparte, nunca se pide en la taza. Entonces dejamos que se disuelva en el café. Para empezar la parte importante, que es echar el café en el hielo sin que se caiga, que es una parte importante. Sin miedo. El secreto es hacerlo con seguridad. Seguridad, sin miedo, no se va a derramar. Ya está, sin gotas. Esto no ha sido nada. Esto ha sido cosa del tal. Y ya estaría el café con hielo. Y ya estaría el café con hielo. El café con hielo de azúcar. Y ya estaría el café que se caiga. ¡Gracias!